Maestro Kelly Quiero parar y llorar, pero es que no puedo Cancelo a todas las traiciones de estos mamas huevos Recepis pa' los panitas que están en el cielo Que no están aquí, pero por algo se fueron Quiero parar y llorar, pero es que no puedo Cancelo a todas las traiciones de estos mamas huevos Recepis pa' los panitas que están en el cielo Que no están aquí, pero por algo se fueron Me puya el corazón y ya no aguanto más Pero que el barrio pues también no le puedo bajar A veces quisiera morir, menos despertar Tú no sabes lo que un diciembre vete sin na' O a menos un día sin ni uno y que se vaya el gas Que los mismos panas de uno te quieran frizar A veces no quiero creerlo, pero es la verdad Yo tuve que coger la calle por necesidad Quiero parar y llorar, pero es que no puedo Recepis pa' los panitas que están en el cielo Que hoy no están aquí, pero por algo se fueron No puedo parar de llorar, me estoy acostumbrando Pa' hacerlo de nuevo, pa' no se viven mirando Se están llenando porque bien que me estoy superando Hablando mierda sin saber por qué estaba pasando No tengo nada todavía, pero estoy intentando Fumando por vida logrando Quiero sentir que se fue embolando Con alcohol y marido y el alma me la estoy sanando Toda vida es corta y tan rápido que la estoy llevando Quiero parar de llorar, pero es que no puedo Cansado de toda la traición no le tomamos huevos Recepis pa' los panitas que están en el cielo Que no están aquí, pero por algo se fueron Maestro Kelly